Mariposas, el musical podcast Noveno capítulo Lo único cierto es el amor En el capítulo anterior Soy Xavier Dupont Pero también soy Javier Puente El papá de Jacinta ¿Tu papá? ¿Qué onda? Celeste, sé que tengo que darte muchas explicaciones Pero todo esto tenía una buena intención Ya vas a ver No, 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 basta de secretos, por favor Explíquenmelo ahora Está bien A ver Yo atendí a vuestra madre cuando ustedes dos vinieron al mundo Y después me convertí en el papá adoptivo de la Jacinta Es eso Ya, ¿y el cuento del mecenas para qué? A ver Celeste le acerca una silla Conminándolo a hablar Te busqué por tantos años, Celeste Necesitaba encontrarte Busqué la forma de acercarme a ti Necesitaba que ustedes dos Volvieran a estar juntas Estuve oscuro Estuve oscuro Estuve muerto Y busqué Donde no estaba La verdad Estuve triste Y destruido Y la vida Me dio otra oportunidad Por ustedes Volví a creer en mí Descubrí que podía ser feliz Que el pasado quería revivir Entregando lo bueno que hay en mí Como oveja que vuelve a su revil Descubrí el sentido de vivir Las mellizas se acercan a Javier Ya, papá No más Ustedes han sido Mi alegría La razón para seguir viviendo Y aquí estoy Y ahora ya saben quién soy Ahora ya sé a dónde voy Ahora conozco el amor Papá Mis niñitas ¿Podrán perdonarme? ¿Cómo no perdonarlo? Si ha sido tan bueno Con todos nosotros Doctor, mecenas, papá de Jacinta ¡Qué locura! ¿Cómo no me di cuenta antes? Podrían habermelo dicho Javier se pone el sombrero De Michelle Dupont Y... Necesitaba tiempo Para terminar esta... Obra de arte Que yo mismo escribí Con una que otra ayuda Buscando ser feliz La vida se hace día a día Sabiendo elegir Aquellas cosas buenas Que te hacen ser feliz Feliz, feliz Yo elijo ser feliz Feliz, feliz Yo elijo ser feliz Si el pasado queda atrás Podré reconstruir Algo aún más bello Que eso que perdí Todos tienen una voz Cuando habla el corazón Púrense esa fiesta Y ven gracias a Dios Feliz, feliz Yo elijo ser feliz Feliz, feliz Yo elijo ser feliz Feliz, feliz Yo elijo ser feliz El amor El amor es la llamada Que no quiere estar aquí Vengan todos Vamos todos Vamos todos Canten todos Canten todos A una voz No importa cuánto tardes Busca la razón La huella y el camino No pierdas la ilusión Son muchos los que esperan Hoy poder oír tu voz Deja atrás el miedo Y canta esta canción Vengan todos Vamos todos Vamos todos Canten todos Canten todos A una voz 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 Una gran familia María celebra la recuperación De sus dos hijas Javier abraza a Nicole Jacinta los mira emocionada Y en un rincón del salón Celeste y Antonio Se han tomado de la mano Te amo Te amo Y estoy temblando de emoción Te amo Y hoy piensa bien el corazón Te amo Te amo Me entrego en ti A este amor Cantaremos Te amo Y hoy Te amo La ilusión Aún no hay tiempo De reescribir nuestra oración Nicole responde Nicole responde Lejos de ti Lejos de ti Mi amor Lejos de ti Mi alma llora de dolor Mi amor Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Ahora somos dos Nuestro corazón Encontró su forma Para siempre dos Siempre fuimos dos Para siempre dos Para siempre dos Para siempre dos Para siempre dos De mi madre Si Soy tu predilecto Y elijo ser feliz Abre los ojos Abre los ojos Y un mundo nuevo existe Más allá de mí Abre los ojos Abre los ojos Y un mundo nuevo existe Más allá de ti Mari y Charlie bailan su regreso ¡Hola a todos! ¡Volvimos! Y desde el cielo Las almas Dios mío Creo en ti Te adoro Espero en ti Por lo que te amo Pueden piedad Por los que no han sabido Pan, techo y un hogar O del techo y algún pan ¿En qué más puedo pensar? Pan, techo y algún pan Llega Puedo ser feliz Aunque sangre en mis heridas Sé que mi dolor Es semilla de alegrías Lo que ya entregué Es un tesoro de valor Lo único cierto es el amor BO, del respeto Abre los ojos Abre los ojos Del alma Abre los ojos No existe más allá Más allá No existe más allá de ti Guuelan miles de mariposas Todas aquellas que lograron romper sus pupas y regalar su originalidad al mundo. Gracias por ver el video. ¡Viva la vida!